¿Qué pasa con la obra pública? ¿Qué pasa con la obra pública? Es una política pública de apuesta a la obra pública para crecimiento de la economía, para la generación de empleo. Es una política pública que habla a las claras de un trabajo mancomunado entre Nación y provincia y en este caso, como en muchos otros, con la municipalidad. No es la primera vez que estamos con el Intendente de la Ciudad frente a una obra concreta que financia Nación. Una decisión de nuestro Gobernador de ponerse a trabajar en los ingresos a los accesos de la Ciudad de Santa Fe. Un convenio firmado con el Ministro Gabriel Catopodis para poder darle y revalorizar lo que es el ingreso a la ciudad. Hoy lo estamos plasmando acá con esta primera etapa.